¡Suscríbete al canal! La pone al medio, ¿no? Hace un poquito el gesto con el cuerpo para que Pablo deba de cubrir el paralelo también. Además estamos colocados aquí perfectos en la cabina para ver esta línea. Qué bien ha cerrado Maxi ahí el centro a Franco. Qué bien la ha leído ahí Pablo y muy bien Maxi. La había leído muy bien. Cuando Franco es tan protagonista y es el que va cambiando, tira a un lado o a otro, y más aún cuando Pablo está ahí en la red es muy difícil. Una especie de zona intermedia entre jugador agresivo y jugador tipo Tito Alemandi, ¿no? De mucho volumen, de jugador de derecha que trabaja para que luego pueda hacer algo su compañero. Aunque es cierto que quizá le corra un poquito más la bola a Miguel. Sí, Miguel en comparación con Tito es un jugador más agresivo. Qué bien cambiado. Ah, bueno. Ahí está Seranis. Están 3-2 arriba. Dalbianco Arce. Escuchamos a los protagonistas. Por el lado del revés. Con lo cual ahí cerrarle el medio es bastante más sencillo. Ahí le pega a Franco el bloqueo del hijo. La define de esta manera el Quilmenio. Esa bola de revés, muy bien, aparte del bloqueo de Pablo. Muy bien cuando va hacia adelante en carrera, que igual es muy complicado. Cuando saca, el típico resto, esa persona australiana, tienes que ir, pues él lo recupera muy bien. Y cuando está ahí parado también, no le meten muchísimo peso, mucho efecto. Qué buen punto. Sí, le quitó Sembler una ahí, que estaba el hijo preparado para pegar. Le pega Dalbianco y Sera. 40-15. Lo preparó y se lo comió. Eso también. Eso motiva, eso motiva. Eso motiva mucho, sí. Esto es 40-0 para los españoles. Qué buena, bonita le puso ahí. Qué bien esa angulada. Qué bien la dejó Franco ahí. Cómo se ha tirado Maxi al medio, ¿eh? Muy bien, los cuatro, ¿eh? No queda definido. Gran punto. Ahí vemos la repetición ya. Qué bien subió. Cómo lo define el hijo. 0-15. Lo mejor no tenga tanto tiempo para armar. Saca Sembler con la necesidad de ganarla. Si quieres tirar el globo, generalmente no va a ser un globo bueno, no estás cómodo. Qué bien la que ha hecho Maxi. Ha sacado una buena Pablo, pero es que Maxi... Qué buena definición. Que no se diga, ¿no? Que es el trabajo sucio. Qué ángulo. Nada más lo de Maxi. Bárbaridad. Impresionante. Esa que recuperaba antes. Jugadores, la verdad, muy completos y muy sólidos. Como pareja y como jugadores a nivel individual. Desde ahí le pega Franco, tira. La conciencia que se tiene cuando Maxi le grita Pablo, Pablo. Y no le importa, lo más mínimo él va con todo y esa bola le sube. Cerrar este primer alto, 40 a 0. Mira que Pablo había bloqueado bien. Y lo cierra de esta manera, con mucha calidad. Tienes que encontrar ángulos. Oye, una bolita al cuerpo y le genera un poquito de dudas. Fíjate, ahora qué pasa, que ya te has leído, que ya van dos o tres. Maxi se aparta un poquito y logra bloquear bien. Qué bien. No, se equivocó ahí Pablo. Aunque luego la saque, pero también se equivocó. La saca, la saca, la sacó. Uy, 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 uy. Mucho mérito en ese remate. Despacito, solo con efecto y con la muñeca ahí, Dalvianco. Por delante y ojo, Franco, porque te tira el comazo. Pelotazo al cuerpo y dice, fuerte con el bloqueo de revés. Comienza el sexto juego de este segundo set. La ventaja para Dalvianco Arce, 3-2. Qué bien jugado. 0-15. Va a traerte la bola genial. Pero si quieres, también recuerda la opción del por tres, ¿no? Que no la ha probado todavía y puede sorprender por ahí. Salida de pared del salteño. Y esta que la define hacia la moqueta roja. Le traicionó otra vez. Ojo aquí, que puede ser dos breaks. Chiquita para aquí, chiquita para allá. Arce al medio. La define Franco, la define Franco. Vamos, vamos, vamos a pelearlo. Rompe, rompe, rompe. Y aquí está, final. Victoria para Arce y Dalvianco. Los número uno lucharán mañana por el título aquí en Castellón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todo el público por estar. Generaron un ambiente increíble. Creo que me lo dijo Franco recién, no merecíamos un partido así. Estamos jugando muy bien. Entramos mucho para esto. Así que sumamente orgullosos del trabajo en equipo. Dejame mandar un saludo a la gente de Salta, que hoy se conmemora el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que es el prócer salteño. Así que un saludo para toda la gente de allá. Y nada, felicitar a mi compañero por el gran trabajo que hizo. Bueno, sí, estuvimos mirando muy poco porque estábamos calentando antes que se estaba jugando. Muy contento de otra nueva final. Nada, gracias a la gente que se pudo acercar. La verdad, el pabellón hermoso. Muy contento de jugar de vuelta aquí en España. Dejame dedicarle esta victoria a mi hermana, que está viendo que es el cumpleaños hoy. Así que este triunfo se lo quiero dedicar a ella. Pues felicidades. ¡Suscríbete al canal!